Para construir un México próspero es necesario incentivar la competencia en todos los sectores y poner al día las telecomunicaciones, dijo el presidente de la República Enrique Peña Nieto durante la presentación de la iniciativa de reforma en materia de telecomunicaciones. La reforma constitucional que hoy presentaremos ante la Cámara de Diputados tiene una sola motivación, elevar la calidad de vida de todos los mexicanos. Para construir un México próspero debemos incentivar la competencia en todos los sectores y poner al día nuestras telecomunicaciones. Las principales fuerzas políticas y el Gobierno de la República coincidimos a la importancia de esta reforma como pieza clave para acelerar el desarrollo nacional. El espíritu democrático de la reforma es claro. El Estado mexicano tutela ante todo el interés de los consumidores, es decir, el derecho de todos los mexicanos. Las concesiones que otorga el Estado a los particulares deben cumplir una condición elemental, servir al país. La reforma representa desafíos para las empresas del sector, pero también les abre nuevas oportunidades. A partir de esta reforma tendrán posibilidades de crecer, pero para conseguirlo tendrán que invertir e innovar, mejorar sus tarifas y elevar la calidad de sus servicios. Esta es una de las grandes iniciativas para democratizar la productividad y dinamizar la economía del país. Es además una iniciativa que se diseñó, que se diseñó, se dialogó y se acordó en democracia. Es una iniciativa que responde a las necesidades de un país decidido a integrarse a la sociedad de la información y el conocimiento. Confío en la responsabilidad y el compromiso del constituyente permanente. A él corresponde ahora analizar y en su caso aprobar esta iniciativa de reforma que reafirma la soberanía democrática del Estado mexicano. Esta iniciativa tiene tres grandes apartados. Uno, la ampliación de los derechos de los mexicanos. Dos, una nueva arquitectura institucional en favor de la competencia económica y la certidumbre legal. Y tres, se contemplan medidas específicas para acelerar la competencia en el sector de las telecomunicaciones y radiodifusión. No obstante, lo técnico y lo complejo que pueda parecer esta reforma constitucional, su finalidad última es tan sencilla como el ABC. A. Asegurar la cobertura universal. B. Buenos precios. Y C. Calidad en el servicio y en los contenidos. Rausaneli para Noticieros, Nuestra Visión. Gracias.